Call your beat up, and just wait out and pissing Oh, I know We can rap this song, so till we knock it down So till the volume lost his name to the end So baby, man, just like it, let's just go, go Let's just go, go Say it again, that's why I take it back in Make this song, so no, no, no So everybody, everybody Yeah, 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 yeah Está cayendo la noche, deja que haga mi mafia Soy un amor a las doce, cuando te invoco nostalgia Lo mejor de lo mejor soy cuando nada me sacia Estoy creando como Dios, por eso pongo distancia Te dicen, como tienes que afrontar cada jugada Y que casualidad los mismos que nunca hacen nada Mirado con los consejos que nos pides, quieren verte fracasar Ignorarte es la siguiente parada Dudas tras la ventana, que con los años no cesan Ven la persiana bajada, cuando el ahora me pesa Si lo que quiero no alcanzo, la sensación es intensa La caída, sin embargo, sigue a cámara lenta Da igual, muchas fotos se volvieron violentas Las evito, pero escribo justo lo que siento al verlas Si prestas atención, ya ves, las letras te lo cuentan Echando la imaginación, si quieres te lo inventas La vida se me aumenta Ey, tío, estoy viviéndola A ver si me deleita Y sonriendo, ¿qué te encuentras? La cruda realidad va cribillándote respuestas Si puedes respirar después, comentas cómo va La tierra se calienta Legado de impaciencia Las ideas que se trenzan, dejen una recompensa Sentí la maravilla que al amanecer desprecia Lo doy todo en armonía, entonces llega el día y sueñas Rock this house until we knock it down So try to blow your blouse Say it same to them Baby, make sure it's like a fan Let yourself go, let yourself go So you rock it before they get the lucky Back to something that goes around So everybody, everybody Shake your body Everybody Si no te lo publico parece que no vivo Párate, a erasos diamantes son granate Del cinturón de orión al de fuego Y pronto al que aprieta en el pantalón Mandado por el ego Todo estructurado como filo taxis Yo más saturado que Neo en matriz Me veo en un racing safari Así es la party apariencia Caliencia de secuencia fibonacci Girando en su espiral armado de paciencia Ya casi se acaba, calienta La lava es normal que te sientas Esclava de lo que piensas Resbala la hierba mojada Que pisas con zapatos de cristal Y la zona inguinal encristadas Mitara mirada al abismo de Nietzsche Mitad de realismo a pique Que la piche aquí mismo Son las secuencias SRN Spillica Below Desarrollo de la miel Te vienen con el flow Cerca de la miel Cerca de la miel ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!